Los partidos de oposición afirmaron que hay antecedentes de que Peña Nieto ha faltado a su palabra en otras ocasiones. Villahermosa, Tabasco, 15 de octubre de 2012. Los partidos de oposición en Tabasco dijeron dudar que los compromisos firmados por Enrique Peña Nieto con Tabasco se cumplan, al señalar que hay antecedentes de que ha faltado a su palabra en otras ocasiones, además de que su llegada a Los Pinos se tornó fraudulenta. Cuestionado al respecto el dirigente estatal del PAN, Jorge Ábalos Ramón, el caminar de Peña Nieto a la presidencia ha iniciado mal, toda vez que se opuso a las reformas que obligaban a los sindicatos como la CTM, Croc y Pemex a rendir cuentas a sus agremiados. Por su parte el dirigente estatal del PRD, Roberto Romero del Valle, aclaró que, yo no le creo absolutamente nada a Enrique Peña Nieto, ni creo que tenga la intención de cumplir sus compromisos, pero el gobernador del estado, tiene la obligación de tratar de ir a Los Pinos a ver a Peña Nieto para que cumpla, señaló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!